Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. A veces en nuestra vida como cristianos solemos o corremos el riesgo de focalizar tanto en nuestros pecados que nos olvidamos del resto de nuestra realidad. ¿En qué consiste la conversión? Cristo empieza su vida pública proclamando la conversión y, por lo tanto, el perdón de los pecados. ¿Qué es la conversión? ¿Simplemente mirar tus faltas, miserias, presentarlas al Señor y luchar para no caer? La conversión es algo mucho más global, que implica también el perdón de los pecados y el deseo de luchar contra los pecados, evitando las tentaciones. Pero que es mucho más global, que implica a toda la persona y que nos afecta en toda nuestra vida. La conversión es un acto de amor, no tuyo, sino de Dios. No es Dios el que se convierte, eres tú el que tienes que convertirte. Pero es un acto de amor de Dios que se acerca a nosotros, porque cuando Dios nos creó, nos enseña la Escritura, nos hizo a su imagen y semejanza, porque nos ama y nos quiere. Nos dio el don de la libertad, porque nos ama y nos quiere. Y cuando nuestros primeros padres hicieron un mal uso de su libertad, alejándose de Dios, yendo en contra de las normas que el Señor había puesto en su corazón, por soberbia se rebelan contra Dios, instigados por el demonio. Cuando eso ocurre, perdemos todos los dones que teníamos cuando fuimos creados. Los teólogos denominan a eso dones preternaturales, los dones que el Señor nos agasajó con ellos porque nos ama cuando nos creó. La conversión es que Dios se acerca a ti, que el Señor a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento te expresa lo mucho que te quiere y que te ama. Y este plan de salvación que el Señor crea es para agasajarte con su amor y lograr reconquistarte. Por eso, queridos amigos, la conversión tiene que ser vista en su conjunto. Y eso implica saber que es Dios el que se acerca a mí, que es el Señor el que se acerca a mí para reconquistar mi corazón y que, por lo tanto, es, ante todo, una historia de amor. Solo desde esta óptica encontraremos razones para luchar contra el pecado, para evitar la tentación. Porque, de lo contrario, ¿qué motivaciones vamos a tener? No condenarme. Sí, es una motivación lícita, pero ¿es la motivación que debe reinar y primar en nuestro corazón? No condenarnos. Dios, ahí no hay amor, hay un deseo, no condenarme. Hay un deseo de autosuficiencia, de salvarme, de no acabar en el infierno. Pero no hay un amor a Dios, hay un deseo de supervivencia. Tampoco puede ser, por tanto, el interés. Lo que tiene que mover mi corazón es saber que Dios se acerca a mí. También nos convertiremos al amor de Dios Padre cuando entendamos que es Dios el que está tocando a la puerta de nuestro corazón porque nos ama y nos quiere y desea agasajarnos con los dones que solo corresponden a los hijos. No eras hijo, eras criatura privilegiada, pero has sido elevado, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, a la condición de hijo. La conversión implica abrir tu corazón al amor de Dios. La conversión es simplemente un acto de agradecimiento ante aquel que lo da por ti todo, que entrega por ti nada más y nada menos que la vida de su propio hijo. Convertíos y creed en el Evangelio implica, date cuenta del amor que Dios te tiene. Fíjate quién viene a verte. Nada más y nada menos que el hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana para ver si de una vez por todas nuestro duro corazón se convence de que Dios le ama y ese Dios solo desea nuestro bien, nuestra salvación, nuestra felicidad. Y cuando uno es consciente de quién sale a verle, es más fácil que se produzca la conversión. Cuando Pedro llora, llora porque por tres veces negó al Señor. Y entonces es consciente del dolor que ha hecho a Dios, ha negado a su maestro. La conversión implica acoger el amor de Dios. Y cuando uno acoge el amor de Dios, entonces es consciente de su pecado. Entonces, con todas sus fuerzas, lucha por evitar volver a caer. Que el Señor encuentre en nosotros esa respuesta. No la del egoísmo, quiero salvarme, sino la de quiero corresponder a Dios. Deseo abrir mi corazón al amor de Dios Padre, que se acerca a mí, simplemente por pura benevolencia divina. Porque me ama y me quiere. San Pablo dirá, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Seamos testimonio en medio del mundo de esta conversión, porque abrimos el corazón a aquel que sale a nuestro encuentro, que es nuestro Padre Dios. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llaman los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.